La compañera que nos pide la emoción, ¿qué? ¡Solora! ¡Y es Cataluña! ¡La Solora! ¡La Solora! Puedo ver todo lo que me oculta sin tus ojos Y es mejor, con mi gana conozco la verdad Y lléveme, tu pecho se me morda Y te enseño Y por el favor, olvida ya tu puta pálida A través de tus ojos A través de tus sueños Yo me puedo mirar A través de tu cuento A través de tu encanto Que yo puedo soñar ¡Solora! ¡Escándalo! ¡La Sonora de su corazón! ¡Solora! 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 Muchas veces estás llorando Y no hay temor Conmigo tú ya nunca sufrirás A través de tus sueños A través de tus sueños Supe tu mirada A través de tu cuerpo A través de tus sueños Y yo puedo soñar A través de tus ojos A través de tus sueños Supe tu mirada A través de tu cuerpo Y a través de tu ego Y yo puedo soñar Y yo puedo soñar Y yo puedo soñar Yo puedo soñar Adiós.